Prácticamente desde hace 15 días el tema fuerte, por así decirlo, tanto en TN23 como para todos los ciudadanos, es los menores, los menores ya sean en conflicto con la ley o los menores que están protegidos por el Estado. Pero vamos a platicarles, de hecho José Martínez es quien nos presentará el récord o la estadística o los datos respecto de cuántos menores han sido capturados cometiendo hechos ilícitos tanto el año pasado como en lo que va del año. Adelante José, buenos días. Muy buenos días en Estudios Centrales, así es, tenemos este reporte, son las cifras que da a conocer la Policía Nacional Civil. Escuche usted, más de 500 menores de edad remitidos a los juzgados de menores en conflicto con la ley penal en lo que va del presente año. Esta es información que nos ha dado a conocer Jorge Aguilar, el ex vocero de la Policía Nacional Civil. Lleva a conocer también algunos de los delitos más frecuentes por los cuales ellos han sido remitidos a estos juzgados. Escuche usted, asesinato y extorsión son algunos de ellos. Veamos. Durante lo que va de este año 2017, más de 560 personas menores de edad han sido remitidas a los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal. De estas 560 personas, 144 son mujeres menores de edad que han sido puestas a disposición de los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal a nivel nacional, pero también hay de sexo masculino. Un total de 560 personas que en su mayoría de casos han sido puestos a disposición de los distintos juzgados porque son sindicados de los delitos de robo, también de posesión de droga para el consumo, deportación ilegal de arma de fuego y de a pesar de ser menores de edad por ebriedad y escándalo y también por extorsión. Estos son los delitos por los cuales más se ha puesto a disposición de los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal a los menores de edad, siendo un aproximado de 50 menores que se ven involucrados en temas de extorsión y también de sicariato durante este año 2017, siendo el resultado del año 2016 más de 3.000 menores de edad, más de 3.600 menores de edad que han sido remitidos a los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal, haciendo un total desde el año 2016 a esta época de un aproximado de 4.000 menores de edad que han sido remitidos a los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal, siendo siempre los delitos más recurrentes, portación ilegal de arma de fuego, robo, posición de droga para el consumo, extorsión, pero también se ven un buen número de personas, también mujeres y hombres menores de edad, en temas de extorsión y de sicariato. Es importante que los padres de familia mantengan esa estrecha comunicación con los menores de edad para poder venir y evitar cualquier situación anómala. La Policía Nacional Civil mantiene trabajos de prevención también en distintos institutos públicos y privados donde se les enseña a los jóvenes cuáles son los resultados que pueden tener al momento de ingresar a un mundo de pandillas o al mundo de las drogas. Tenemos en pantalla entonces estas declaraciones, estos datos que nos da a conocer Jorge Aguilar, bolsero de la Policía Nacional Civil. Recordemos que a ellos por ser menores pues se les da un trato diferente, incluso la palabra que se utiliza es remisión a los juzgados de menores en conflicto con la ley penal, no captura porque la ley no establece, la ley establece que ellos deben ser remitidos a estos juzgados. Los delitos pues extorsión, portación ilegal de arma de fuego, posesión de droga para el consumo, asesinato a algunos de ellos. Y ahí radica pues gran parte de esta problemática que se ha generado, como tú bien lo mencionas, en las últimas dos semanas en la sobrepoblación, el hacinamiento en estos centros a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Ustedes ya han escuchado, las cifras de los menores son pues elevadas comparado con la capacidad que tiene el Estado de atender y dar adecuado trato a estos menores. Este es el reporte que tiene la Policía Nacional Civil actualizado hasta el presente mes de marzo, compañeros. Bueno, a ver, José, tú mencionas 3.600 aproximadamente durante el 2017. Estamos hablando un promedio de 2016, perdón, un promedio de 10 menores capturados o remitidos por pues estar cometiendo actos ilícitos. Y luego estamos hablando de 560 en lo que va del año. Y en lo que va del año son 79 días. Y si hacemos pues también un dato allí pues numérico, es un aproximado de 7 menores por día en lo que va de este año. Ha disminuido, sí, el año pasado haciendo un promedio, eran 10 al día, ahora van 7 al día. Pero como tú mencionas, José, no hay capacidad para remitir a estos menores a los correccionales. Y puede ser que por eso, y no es justificación porque no debe ser así, que los jueces dicen, bueno, hay espacio en tal hogar y entonces por eso es que los mandan allí. ¿Qué dice la Policía Nacional al respecto? Claro, compañera, pues efectivamente como bien lo mencionas, esto es parte del problema. La Policía cumple con su papel de llegar a los lugares y ellos encuentran a un menor cometiendo un delito pues se lo llevan ante los juzgados. El problema en este caso es más para el sistema la capacidad que tiene el Estado y también los jueces. Los jueces son los que determinan a dónde debe ir. La Policía Nacional Civil cumple con su papel de llevarlos ante las autoridades del organismo judicial y es ahí en donde se da la orden, ya sea dejarlo en libertad o de ponerle alguna medida o bien de que sea trasladado a uno de estos centros. La capacidad pues no está, se ha rebasado el límite de esta capacidad para atender a los menores. Sin embargo, pues los jueces de alguna manera tienen que enviarlos a alguno de estos centros correccionales o bien de casas hogares debido a la peligrosidad que puedan ellos representar para la sociedad o bien pues de la magnitud del delito que hayan cometido.